Otra noche con el mejor análisis político en TN. La realidad del país como nadie más te la puede explicar. A las 21, solo una vuelta más con Diego Seymann y un equipo de lujo. A las 22, ya somos grandes con Diego Leuco. Expectativas de cambio y preocupación por el futuro. ¿Qué Argentina nos espera? En vivo María Eugenia Vidal. Y a las 23, verdad consecuencia con Luciana Geuna y Maru Dufard. En vivo la nueva portavoz del presidente, Gabriela Cerruti. Es real la convocatoria al diálogo. Además, Martín Caparrós, la mirada aguda del periodista más crítico de la Argentina. Otra noche con el mejor análisis político. Hoy desde las 21 por TN.